Podemos tildar de interesada y de trepadora a Belinda Hasta el día de hoy no sé cuántos millones Que sigan diciendo que soy mamona, prefiero eso, abrirle mi corazón a alguien que no se lo merece Ha pasado ya suficiente tiempo desde que Cristian Odal y Belinda nos dieron a conocer que tenían una relación Ahora fue Cristian Odal quien anunció su separación y rompimiento de su compromiso Según un comunicado difundido por el cantante, los planes de boda que tenían quedaron más que cancelados Y aunque Cristian no reveló más detalles al respecto, sí dejó entrever que agradece todos los momentos vividos al lado de Belinda Pero como era de esperarse en el momento en el que dieron a conocer que su relación llegaba a su fin Hemos tratado de indagar qué fue lo que realmente sucedió entre ellos Ninguno de los cantantes ha querido revelar el verdadero motivo Y solamente se conocen algunas especulaciones Primero que nada se dijo que el rompimiento se debió a que Belinda le pidió prestado a Cristian Odal Una exorbitante cantidad de dinero Supuestamente para pagar una deuda que tenía la cantante con el SAT Sin embargo, gran parte de ese dinero realmente estaba destinado Para pagar el predial y otras deudas de la propiedad que le regaló a Belinda El también cantante Lupillo Rivera El mismo día que Cristian Odal anunció su rompimiento Difundió algunos mensajes a través de su cuenta de Twitter Que dejaban ver lo triste que estaba Y por alguna razón decepcionado Pero sí quiso dejar bien en claro que si los asuntos se investigan más a fondo Únicamente le harían mal a Belinda En una de las respuestas que Cristian Odal escribió a una fanática de Belinda El cantante escribió Ese es el problema Ustedes nomás piensan en números, en belleza física Y cuál darme a conocer si ya era el artista más escuchado de México Y charteado globalmente Y sigan hablando mierda Y a ver después cómo defienden a su artista Quédense con lo bonito Último aviso En otra respuesta fue precisamente que el cantante de 23 años de edad Aseguró que se había llevado una gran decepción Escribiendo lo siguiente Decepción la que me llevé yo Y como fans mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas Porque la única afectada va a ser Beli Si se habla a fondo En medio de todas las especulaciones acerca de qué fue lo que sucedió Usuarios de internet recordaron que Belinda mantuvo una fuerte relación Con el conocido ilusionista Chris Angel Ambos estuvieron juntos en el 2017 Pero al parecer la relación tuvo algunos contratiempos Y el que salió a decir que le había ido como en feria Fue Chris Angel Tras haber terminado su relación con Belinda A través de redes sociales Chris Angel escribió lo siguiente No escuches a tu corazón Escucha tu voz interior Debí haberla escuchado El amor no llega con un precio La honestidad siempre debe de estar Esa lección me costó millones Que enriquecieron a una verdadera maestra del enga**o Ya para que el ilusionista le haya dicho estas palabras a Belinda Es porque algo bastante fuerte debió de hacer Y es que lo raro es que en el caso de Christian Odal Así como en el de Chris Angel Están hablando de millones ¿Por qué Belinda siendo una artista internacional? Tiene contratiempos con el dinero Justamente con sus exparejas Han pasado ya 5 años desde que Belinda terminó con Chris Angel Y ahora sus palabras resuenan Y por todo el internet le dicen a Christian Odal ¡Te lo dijimos! Desde un inicio se hizo mención de la enorme brecha de edades Que existen entre Belinda y Christian Odal Christian ahorita mismo Está en lo más alto de su carrera Y por supuesto está ganando millones y millones de dólares Muchos aseguraron que esto Fue lo que más enamoró a Belinda Pero es en este momento que yo quiero saber tu opinión Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye